Inauguran clínica de atención integral a pacientes con VIH en el Distrito 1 en la capital Managua. Como modelo que tenemos como parte del programa comunitario del MOSAF, es una apertura de una clínica de atención integral a los pacientes que tenemos con la finalidad de ir disminuyendo las listas de esperas que hay en los hospitales. En esta clínica lo que se van a estar viendo son pacientes con el virus de VIH, se les va a estar dando el tratamiento completo para ayudarlos, ¿verdad? Se va a estar atendiendo con calidad, calidez a todo el personal que venga y para tratar de descentralizar también a los hospitales porque están muy abarrotados. Entonces con esa finalidad se está aperturando la clínica. El día de hoy tenemos lo que es una paciente, la cantidad de pacientes que tenemos son de 287 pacientes que van a estar viniendo a partir del día de hoy y los que se van a ir sumando conforme van avanzando y dándose al diagnóstico de los pacientes nuevos. Bueno, es un reto que estamos tomando como parte del Distrito 1 la apertura de esta clínica porque vamos a demostrar todas las capacidades que tenemos como personal médico. Son pacientes muy, muy comprometidos como parte del personal médico también, ¿verdad? La finalidad pues seguir adelante, ayudar lo más que se pueda con todo este tipo de personas. Sí, nosotros tenemos aquí el tratamiento, se está garantizando la terapia completa y es exclusivo para el paciente con VIH, ¿verdad? No puede venir otro paciente de otro distrito a menos que sea autorizado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.